5 de enero, comadrita, ya me salieron altos barritos, me he estado descuidando mucho voy a dejar que se seque mi cabello al natural, está medio enredado pero así me voy que se seque al natural porque pues ya mucha secadora, no hija, ahorita me lo cepillo cuando esté seco nunca se debe cepillar el cabello cuando está húmedo y pues ya así me voy aunque sea con el cabello medio enmarañado en cuanto se seque ya traigo mis lillitas preparadas para amarrármelo hoy no me maquille ni nada voy a ir al tianguis con mi papá, les decía que hoy es 5 de enero mañana llegan los reyes magos pero aquí en casita llegaron desde el día primero de enero no les enseñaron las cositas que les llegaron a los niños de reyes magos a ver si al ratito se las enseñan verdad hija y pues ahorita pues vamos como paltean vamos a tianguis ahora tú dan córrele no te quedas con ella jeje ah muy bonita ahora tú dancito si son estrellitas vámonos ya 6-7 horas más tarde ya estoy aquí esperando a mi flaco este vengo por él al trabajo estoy un poco cansada comadrita como que ahora sí me ha afectado bastante el calor pues les estaba ya esperando ahorita les digo que vayamos a comprar de una vez la roca de reyes porque el día de reyes lo vamos a pasar con mi hermano este navidad fue con mi hermano año nuevo con mi suegra reyes va a ser con mi hermano y la otra semana es el cumpleaños de mi cuñada así que otra vez en casa con la familia de mi esposo ahorita vamos a ir a comprar nos estuvimos cooperando de a 350 pesos por familia hacia mi hermano yo mi papá sus suegros de él su puñado para comprar unos cortes de carne de sirloin o algo así vamos a hacer una especie de carne asada no pero yo voy a llevar la rosca yo le dije que yo llevaba la rosca la voy a comprar en ahorrara o en chedrago así que la voy a sufrir de no decirte hasta que salga el papel de que pasemos a ahorrara a comprarla hoy es 6 de enero comadrita se supone que aquí en méxico el día de hoy llegaron los reyes magos a dejarles juguetitos a los niños yo estoy planchando su ropita de mi nanos porque pues normalmente los días 6 de enero la pasamos con mi hermano y hoy vamos a comer carne asada y vamos a ir a comprar la rosca o te voy a ir a comprar la rosca y al que le toque el jesucito va a hacer los tamales entonces este aquí los reyes magos llegaron desde el día primero de enero yo se los doy el día primero de enero a mis hijos este pero sin embargo como no me gusta que pasen la fecha en blanco pues este pues les trajeron los reyes magos unos zapatos verdad unos tenis a dan le trajeron unos rojitos muy bonitos y a ni le trajeron los de la barbie esos que se pusieron mucho de moda ahora con la película esos le trajeron a la nanos entonces se los va a estrenar hoy con su faldita rosita y por eso estoy plancha y plancha comadritas ya acabé con la ropa de anny entonces ahorita estoy planchando la ropita del dan miren su camisa del dragon ball 8 de enero comadritas se enfermó midan está enfermito le dio temperatura vómito no fue a la escuela este mentira hoy es 9 de enero porque el 8 de enero se hizo presentar la escuela pero hoy no fue hoy no me puse a escombrar mis zapatos comadritas este se acuerdan de esta vitrina esta esta era la parte de arriba que le recorté a mi vitrina y ya me quedé sin este la hice bufetera pues la convertí así y pues ya dejé lo que es la pura bufetera abajo en el comedor y la parte de aparador vitrina de arriba pues me la traje para mi cuarto comadritas y en esa estuve organizando mis zapatos como ven comadritas el día de hoy es 15 de enero del 2024 ya ya estamos casi a la fecha comadritas ya la verdad es que no estuve grabando estos días estuve súper cansada y luego el regreso a clases comadritas el regreso a clases me tuvo súper ocupada la verdad estaba yo como oxidada fuera de lugar con la rutina ahora que entraron los niños a la escuela y ya me descontrolé todita entonces y luego súper cansada porque pues a mí se me va o sea yo soy una persona la verdad muy como les diré casi no me gusta salir casi no me gusta salir soy una persona que me gusta estar mucho encerradita en mi casa y me engento con mucha facilidad entonces yo sí me o sea disfruto mucho los momentos cuando estoy en la calle pero pero para salir a la calle yo tengo que prepararme muchísimo mentalmente para saber que voy a estar en la calle que voy a tener que usar un baño que no es el mío que voy a tener que este que tener tema de conversación que platicar que este que no me voy a poder quitar mis zapatitos si se me hinchan mis piecitos que este considerar este considerar si va a ser frío si va a ser calor si haga ambas cosas este si me voy a desvelar si los niños van a ir con nosotros si los voy a dejar los voy a dejar en un lugar este tranquilo este o si tengo que estar cuidándolo si va es un lugar al donde a lo mejor puedan correr el riesgo y necesitan más cuidado y pues todo eso comadritas entonces me tengo que preparar muchísimo mentalmente para salir a la calle entonces eso me agota muchísimo mentalmente y pues también físicamente un poco voy a desayunar comadritas el día de hoy mi desayuno es fruta picada ya vieron es papaya con platanito y bueno que les digo este terminé empecé más bien el año dos mil veinticuatro agotadísima comadritas agotadísima física y mentalmente aparte pues que los niños estuvieron de vacaciones los tuve conmigo y pues eso igual agota más agota más o sea más que hacer este más platos sucios ustedes saben entonces empecé la semana este la verdad bien desorganizada con sueño no sabía yo ni que hacer ni que ponerles de lonche ni me acuerdo a que les ponía yo de lonche que se comen que no se comen mmm y todavía lo de reyes magos no les platiqué ya ni les grabé creo que sí ya no me acuerdo voy a revisar mis otros teléfonos porque ni he editado videos pero mmm yo me acuerdo que este pero bueno pasó el año nuevo comadritas y lo festejemos les platico primero del año nuevo nos fuimos a casa de mi suegra llegamos súper temprano bueno no tan temprano llegamos como por ahí de las seis y media siete y resulta que este que todavía no estaban listas mis cuñadas bueno comadritas ya estamos aquí en la casa de mi suegra nos dejaron solita se ve se ve como oscura pero en realidad se ve muy prendido ya estamos aquí en la casa de mi suegra estamos aquí solitas ni yo porque este porque pues este mi suegra todavía no llega de trabajar este mis cuñadas todavía no terminan de cocinar entonces se regresaron nomás nos vinieron a abrir y se regresaron a su casa a terminar de cocinar y arreglarse este a bañarse y arreglarse y este y pues el flaco se fue para Urrera comadritas con Dan porque pues si se acuerdan que les platicamos lo del sillón pues ya nos hablaron por teléfono ya salió el reembolso bendito sea Dios es nuestro último regalo la última bendición del 2023 y la primera bendición del 2024 entramos con con ese reembolsito con ese dinerito en nuestra bolsa en nuestra cartera gracias a Dios ya sea para volver a hacer otra compra en otro lado la compra o para gastarlo en otra cosita ya arrepintiéndonos pero no si le vamos a comprar al Dantito su sofá entonces pero si ya recuperamos gracias a Dios ese dinerito que ya hasta lo daba yo por perdido la verdad y este y pues si el flaco se fue con Dan a recogerlo y pues ya lo que este anillo pues ya nos quedamos aquí solitas nos dejaron aquí solitas este pues nos trajimos nuestras cobijas nos trajimos este los regalitos ven que ajá ven que les trajimos este que en navidad trajimos este este en navidad se acuerdan que ay me quito el sombrero se acuerdan que en navidad este pues le llegó Santa Claus unos regalitos a los sobrinitos de de mi esposo pues nos los trajimos para ahorita entregárselos y así y así comandritas y así entonces pues ya nomas estamos esperando que llegue el flaco tiene que llegar primero que mis cuñadas porque son como seis y media y mis cuñadas me dijeron que pues como llegan como a las ocho ocho y media aquí y pues el flaco llega como siete siete y cuarto siete y media aquí entonces pues aquí Ani ya entreteniéndose con el celular y pues yo aquí platicándoles la la onda se me olvidaron los lentes comandritas se me olvidaron los lentes y pues con trabajos veo con trabajos veo hace harto frío comandritas mis uñas ya son un desastre ya vieron este todavía no estaban listas mis cuñadas entonces mi esposo y yo nos habían hablado como regalo de año nuevo de año nuevo de año viejo este nos regalaron ese día este digo nos este nos devolvieron el dinero de la compra del sofá cama comandritas del que le habíamos comprado a Dan nos hablaron de ahorrera y nos dijeron que fuéramos por el dinero mi suegra los cuartitos de mi suegra que está construyendo están súper cerquita de ahorrera entonces mi esposo me dejó con Ani y él se fue con Dan allá a la ahorrera a traer el dinero y este y pues ya mis cuñadas pues se fueron a arreglar y pues este llegaron tarde nos quedamos ahí solitas Ani y yo un ratito y pues ya después llegó mi esposo y ya fueron llegando mis cuñadas este como les había comentado mis cuñadas unas hicieron lasaña otra cuñada llevó jabalí y otra llevó pasta alfredo mmm el protagonista de todo fue el jabalí y mi espagueti ah ja 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 muy sabroso el jabalí este pero una parte la la hicieron horneada y la otra parte la hicieron pusieron este un anafre y lo hicieron hicieron costillas asadas en el anafre ahora sí que asadas allá afuera se puso fogata este prendieron una fogata y pues toda la noche duró la celebración toda la noche yo caí como por ahí de las 4 de la mañana la verdad es que tomé muchísimo comadritas la verdad no suelo tomar tanto este no estoy acostumbrada a tomar mis cuñadas sí mis cuñadas sí les gusta mucho tomar obvio me ganaron me dejaron tumbada comadritas mi esposo decía que pues no más me rellenaban veía como me rellenaban me rellenaban el vaso mi flaco no tomo para cuidar de mí y de nuestros hijos y de todos los chiquillos dice mi esposo que él andaba cuidando a todos los niños de pues de todas verdad sus sobrinos y a nuestros niños salieron a a explotar cohetes este está como pues por ahí hay mucho baldío y mucho seco pasto seco pues ya andaban incendiando por ahí entonces ahí salen todos con sus con sus este hasta los vecinos salen este con sus botellas de agua con sus cubetas de tierra de agua para apagar el fuego ay no comadrita súper peligroso de veras a mí no me gusta nada de eso pero pues hagan de cuenta que este una de mis cuñadas trajo una bolsotota de cohetes yo no les compré a mis hijos porque no me gustan pero pues este pues como todos estábamos ahí en el trago pues los que no tomaron se salieron a cuidar a los niños y este y pues no sé no sé la verdad no sé solamente cuando vimos ya se estaba prendiendo el pasto seco mmm de veras luego comadritas gracias a Dios me pasó mayores todos los vecinos de esa calle pusieron fogata afuera entonces este pues todos estaban ahí al pendiente nosotros igual estábamos ahí la fogata todos con sus con sus puertas abiertas los vecinos celebrando y con su música todo volumen que ya se competía ya no se sabía si se escuchaba la música de los vecinos o la música de nosotros mi cuñada fue la que llevó una bocina para escuchar música yo a las 4 de la mañana comadrita caí rendida hice mi esposo que me empecé a acostar en las sillas y dice no te meto a dormir y pasé mucho frío y mis cuñadas le siguieron hasta las 7 de la mañana ellas todavía aguantaron más tiempo y este y pues ya nos venimos por acá a la casa como a eso de las 11 o 12 luego nos fuimos a Chedrago y a dar la vuelta con mi papá y luego regresamos y ya venimos durmiéndonos como a las 4 o 5 de la tarde les digo que si me dormí como a las 4 y me desperté como a las 7 de la mañana pero el flaco no durmió nada nada ni mis hijos bueno Ani si durmió conmigo igual como de 4 a 7 pero Dan no durmió nada toda la noche se la pasó en vela igual con su papá la verdad nos divertimos mucho porque este pues mis cuñadas son de este son bien fiestera tienen un carácter bien alegre y este y pues si o sea fue divertidísimo ni sueño ya yo ni sentí que se me pasara la noche se me pasó bien rápido la noche y me dormí fue porque yo ya no aguanté si no hubiera yo tomado chance hubiera aguantado toda la noche también y bueno todo muy todo muy familiar un ambiente muy familiar la familia de mi esposo es enorme es grandísima tiene 5 hermanas de entrada con sus sobrinos este cuñados algunos cuñados trajeron familia también este con cuños míos trajeron familia entonces pues es enorme mi suegra estaba bien contenta la verdad también bien contenta estuvo mi suegra festejando para recuperarme esa salidita pues me tardé como 2-3 días y luego ya después de esa salidita se vino día de reyes comadrita mmm en día de reyes nos tocó irnos con mi hermano tengo una pelusa nos tocó irnos con mi hermano en día de reyes mmm ahí hicimos carne asada de unos cortes decirlo y así y este nos tocó cooperarnos de 350 pesos por familia compramos una rosca rellena y pues ahí la pasamos con los suegros de mi hermano igual estuvimos muy contentos hicimos un intercambio de el cuñado de mi hermano propuso un intercambio de caguamas este él todavía no está casado tiene su novia pero no tienen hijos y así entonces pues pues se le hizo muy divertido que hiciéramos un intercambio de caguamas obviamente como hay niños y también hay menores de edad pues a ellos no se les regaló eso a mi niña le regalaron una muñeca merlina y este y a mi niño le regalaron una cajita de chocolates de kinder sorpresa y a mi esposo y a mi sí nos dieron una caguama y nosotros regalamos a mi cuñada le di un rompope a mi papá le compré un aceite de oliva y así al suegro mi esposo le tocó darle al suegro de mi hermano y a él le dimos una caguama con un paquete de calcetines este mi papá le tocó darle a la suegra de mi hermano y le dio una cajita de Ferrero Rocher entonces eso es lo que este lo que nos intercambiamos en ese día y aparte pues lo que fue mi hermano y y mi cuñada le dieron de regalo de día de reyes aparte a mis hijos un cojincito de de los esos fredys que le regustan a Dan y a ni una bolsita de mano de peluchito entonces pues igual nos divertimos bastante y bueno pues corrió toda esa semana entraron los niños a la escuela este empezaron las quejas este me mandó a llamar la maestra el día jueves porque Dancito no llevó la tarea el proyecto de esta semana que era una exposición y este y pues la maestra pues como él sabe que normalmente no falla normalmente porque pues si ha llegado a fallar pues me avisó que ese proyecto es importante para la calificación final del trimestre entonces que nos daba chance entregarlo el lunes entonces ahí nos ves bueno yo regañando a Dan ya saben la mamá gritona hola furiosa y empezamos a hacer la exposición bueno a elaborar la investigación y a buscar los recortes y todo eso y yo le estuve ayudando a Dan él pasó toda su cartulina este y más o menos de cómo debía el diseño de la cartulina y él lo pasó ya con su puño y letra a la cartulina que él va a exponer ya en serio con los dibujitos y con su letra y también entonces estuve preparando y haciendo que estudiara para que expusiera bien su tema este con Ano fue lo mismo me falló un día con la tarea entonces está castigada este y pues ahí ya empiezan las quejas que no se comieron el lunch ay mi Dani y mi Ani se nos enfermaron del estómago creo que yo igual es que se empacharon comieron demasiado en casa de mi hermano y luego llegaron a comerse la rosca de Reyes ahí a la escuela porque también partieron rosca por cierto nos tocaron los tamales a mi papá le tocaron los tamales y a Ani y a mi nos tocó igual muñequitas y también se llama el atole y los desechables y en su salón de ellos igual en la escuela partieron rosca y les dieron este igual les tocó muñeco comadritas les tocó muñeco divertidísimo entonces comadritas también estuvimos este después este toda esta semana toda esta semana estuve bien agitada y ya no pude grabar videos si estuve medio grabando uno o dos videos pero ya ni los pude editar ahorita voy a checar que videos tengo y luego esta semana nos tocó el cumpleaños de mi cuñada hermana de mi hermana de mi esposo estuvo cumpliendo 29 años el 14 de enero del 2024 y este y pues fuimos igual a la celebración el fin de semana estuvimos buscando el regalo nos fuimos a copel y mi esposo le quería regalar un vestido y unas zapatillas pero no encontramos un vestido que nos gustara mucho para ella o no igual como que no le agarramos bien la onda a su talla porque la verdad yo les he comentado que yo soy talla grande y pues sinceramente yo no tengo piernas ni pompis comadritas estoy bien flaca del guacal para abajo y mis cuñadas ellas son de mucha pierna y mucha cadera mucha pompa entonces este y de ahí de arriba son delgaditas y de este y de abajo son este súper anchas entonces este entonces no no le llevamos a la talla les digo si le llevamos un talla grande porque yo digo si yo soy talla grande yo me imagino que ya es igual porque más o menos estamos por ahí igualitas en cuerpo pero en diferente porque ya están más proporcionaditas que yo entonces este le digo no como que no le vamos a atinar a la talla sabes que mejor le llevamos una blusa entonces le llevamos una blusa y las zapatillas a mi cuñada y este y pues este nos fuimos luego a igual a allá con mi cuñada un ratito pero pues no más fuimos como unas dos horas y nos regresamos porque la verdad día es domingo y teníamos si tenía que regresar a trabajar mi esposo y pues si comadritas hasta aquí llego con la plática del día de hoy este nos vemos en un próximo vídeo que dios me las bendiga me las cuide y me las proteja y bye bye y no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!